¡Suéltala! 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 La segunda, 2009. ¡Dale! Christian Music ¡Hey! ¡Subió papá! ¡Subió papá! ¡Suéltala! ¡El famoso vive! ¡Es que hay muchos que quieren frenarme! ¡Están pagando pa' matarme! ¡Pero me tienen para! ¡Por eso no pueden tirarme! ¡Es que hay muchos que quieren frenarme! ¡Están pagando pa' matarme! ¡Sólo te quedas mirarme! ¡Pero no pueden tocarme! Y la primera canción que hizo Secreto donde Santiago me abrió la puerta fue esta. ¡Suéltasela! ¡Subió papá a tarima como lo viejo tiempo! ¡Suéltala! 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 Cierra el topón de el chaleco, que te quieren quitar. Manga tu tabla, no te dejes matar. Sí, sí, y quieren desaparecerte. Sácate del país, sí. La mejor canción que tiene secreto el famoso biberón. Dicen. Baby three. Manga tu tabla, no te dejes matar. Que muchos me van a subir, otros me van a apagar. Que los que me rodean, se van a virar. Baja Matal, me van a inventar. Siempre me presino cuando salgo por allí. Porque me di cuenta que es verdad que están pa' mí. Siempre le pido al Señor cuando salgo por allí. Que me protejan porque están pa' mí. Ahora soy un difunto, un muerto que canta. Soy un fantasma que cuando caes no se levanta. Muchos quieren matar y mandar mi cuerpo pa' luego. Nadie me dio comida cuando en mi barriga teniese. Y dándome fuerza en la calle. Yo cogí mucha lucha todo lo que tengo. Y es verdad que tú te sientes orgulloso de ser de Santiago, ¿verdad? Suba tu mano conmigo, dice. ¿Qué? Y están esperando que me quita el calentón. Me tienen envidia. Y están esperando que me quita el calentón. Me tienen envidia. Eso fue lobo. Sí, sí. Mis amores, que Dios me lo bendiga hoy, mañana y siempre. Gracias. Ah, pues tú quieres amanecer. Y aquí se amanece. ¿Hasta qué hora? ¿Hasta qué hora? ¿Hasta qué maldita hora? No, 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 pero ¿dónde está Fermín? No puedo creer esto. Y yo cantando dije rápido porque van a cerrar y me dicen hasta las 7. Y a mí no me queda cartucho pa' eso. ¿Qué tema me falta a mí entonces? ¿Cuál me falta? Pues lo entiendo. ¿Qué hora es? Dame la hora, dame la hora, dame la hora. Las cuatro y media.